¿Qué es el premio Cervantes del año 2002? 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 Hay un poco que arriesgar. Entonces, para buscar el equilibrio entre estos dos papeles que son contradictorios, el presentador y el preguntador, el presentador lo que va a hacer es ceñirse a los hechos de la vida de don José Jiménez Lozano sin adelantar ningún juicio propio, eso ya lo hará él a cuenta de mis preguntas. Don José nace en 1930 y tiene una doble carrera como periodista, si solamente fuese periodista sería un periodista de gran importancia y de gran éxito y luego tiene una vida como escritor, él hace unas precisiones muy sabias, por ejemplo cuando dice que ya le preguntaremos lo de ser escribidor y no escritor, y él dice que no es un escritor de secreto sino un escritor de vida, es maravilloso porque efectivamente tiene muchos lectores, pero lectores que le leen desde la intimidad en un cuarto y desde el alta. Yo había pensado que una bonita manera de presentarlo sería leer todos sus títulos, que son muchísimos, y esto arriesgo porque le supone un mal rato, pero yo creo que tiene un valor doble que les voy a invitar a que lo aprovechen al máximo. El primer valor lo dijo Sábato y es una idea que a mí me gusta mucho, que el título es la metáfora esencial de un libro. O sea, el título condensa mucho del valor del libro, de verdad que oír los títulos puede ser de una manera comprimida, casi un holograma de los libros. Y luego hay una idea que es muy interesante de Ode, que dice que él para saber si alguien era un aficionado a la poesía o un buen lector de poesía, le preguntaba si le preguntaba si le parecía un rollo o no la genealogía de Jesucristo en los evangelismos. No sé si recuerdan eso de no sé quién engendró a los izquierdos. Sí, hay buenas cosas en los judías, sí. Y decía, a quien le gusta esa gran enumeración es un poeta. Que creo suena muy bien. Yo el poco grego que sé es que ha sido como la tabla multiplicada por esa ortografía. O sea, claro, si le doy esto es una explicación de por qué me parecía poesía. O cuatro por nueve, o cuatro por ocho, o cuatro por fuera, muy bien. O sea, que no hay el mejor método para aprender la tabla multiplicada, el Corán, o lo que sea, cantándolo. Y cuando estudiaba ahí unos, la banda genealogía de Jesús, claro, según la traducción griega, eso está en el B, que ya se hizo la traducción alejandrina, ¿no? La se llama de los 70. Por eso digo que parece un poema. Yo no sé lo que es un poema. Yo creo que no lo sabe nadie. O sea, algo que se parece a lo que hizo Homero, a lo que hizo esta japonesa del siglo VII, que acaba de perder a un hijo suyo pequeño, y dice simplemente, ¿dónde se habrá ido mi pequeño cazador de mariposas? Hoy que no vuelve. Esto nos da en el corazón, esto es la pesía, o el mal sonríe, parece que las duras son como la yema en los dedos, rosadas. Es así, no lo podemos inventar ahora. Es que ahora va a variar, o no es que no puede variar. Ni el tanto ni cualquier sentimiento humano, y a menos que el hombre vuelva a nacer, incluso carnalmente, de otra manera. Sabemos lo que somos los hombres. Todos los hombres obedecemos a estos sentimientos. La pesía es muy difícil de traducirse, y es verdad. Por ejemplo, si uno tiene afición a la Biblia, como yo, y decía Voltaire, no es su santo en mi devoción, pero era listo, que no hay un poema más alto que el libro de Job. Depende mucho de las traducciones. Las traducciones pueden ser impresionantes, para no gastar, o dejarlo a dormir, o pueden ser una pesadilla, claro. Pero son tan interesantes, que las traducciones sean buenas, y la pesía es de la vida, claro. Absolutamente. En todo, ahora se lleva la moda, me refiero a la narración, de traducir como si se hubiera escrito en castellano. Es que no se ha escrito en español, castellano ya pasó, sino que se ha escrito en otro idioma. Y no se podía hacer, por ejemplo, como he visto, una traducción de don Jesualdo, que fuera de Lides, ¿no? No, es que no, es que es el castellano de libre, pero yo quería italiano, y la fría, y la fría, es una cosa completamente distinta. Y además el italiano no es tan difícil para traducir en castellano, porque hemos tenido mucho comercio, ojo, con ellos no comercio material, sino humano incluso, desde tiempos. Bueno, creo que vamos, no sé, activo, porque vamos a decir que no, que hasta la generación de lo que ha visto, puede ser como un poema. Pero que quizás esa afirmación mía dependa de que yo lo aprendí como la tabla de multiplicar, como si fueran versos. En una época, la niñez, sí, que uno ve desde ahora, claro, la niñez, ya sabéis, hay cosas que uno recuerda y otras que es imposible recordar. Pero sí, se me acuerdo dos cosas, una que estaba llena de breve, digo, cosas que se contaban, cuyo alcance no se los, no podíamos ver en absoluto. Por eso cuando se habla de los niños de la guerra, hombre, mira, no se entelen físicamente que vivan felices. Y a veces es extraordinario, la vida cambia, yo me acuerdo de aquellas manifestaciones con teas en sentido. Hombre, aquello que había inventado un solín, de cuando se llamaba un era precioso por la noche, la única manera que se lea una. Tenía que ver en el guaso con la política, pues no, nada. Pues la política yo creo que hasta los 30 años no he sabido cómo se llamaba un ministro. No se lo hizo completamente despolitizada. Se dijo algo que sería, en mí no, lo que dijo nadie como no tenía que vestir ni mirar. Yo creo que está, pues lo llamaba, purificado, purificado, es igual, es igual. De esas cosas, yo siempre he visto en mi entorno la política mucho despeo, o odio, o oxigarse, porque ya no va a perder, ¿no? Pero nunca he sentido complicidades y este tipo. Y lo otro que había es que leíamos, aprendíamos de memoria mucha cosa. Eso es verdad. En algunos colegios, en algunos institutos, se llevaba el método que decían que era jesuítico, y uno le compró, de que se dividían los alumnos en dos matos. O César, o Pompeyo, y entonces uno preguntaba a otro, y había una especie de, que ganaba, pues no sé, el premio de la poesía. Y yo también, a partir de cierto tiempo, y también se empleaba la poesía como ánimo, como bomba, como un elemento de lucha. Y así son las cosas. Por eso esa afirmación mía que la he utilizado un poco. Pero en general todas, porque cada uno decimos lo que nos parece, pero la autoridad es el de las cosas que nos escapa. Bueno, yo voy a abreviar mi presentación, porque lo que me interesa a todo lo que he cobrido a don José. Lo que venía a concluir, o sea, iba a leer todos los libros que ha publicado, que son muchísimos, y que tocan todos los géneros desde la novela, los relatos, la poesía, los diarios, los ensayos y los artículos periodísticos. O sea, que prácticamente, menos el teatro, ha tocado todos los grandes géneros, y todo fue con excelencia. Lo que yo quería hacer, que fuese el hilo conductor de nuestra entrevista, era resaltar que en la obra de don José hay muchas tensiones. Tensiones entre polos distintos, que yo explicaré brevemente y luego intentaré que nos resuelva ese mismo. Esto no es ningún demérito, porque yo creo que lo que hace la literatura, lo que hace valiosa literatura es la existencia de tensiones, y bueno, y muchas veces la coherencia no deja de ser un retoque de la vanidad. Yo venía pensando que hay quizás escritores que hacen una obra muy redonda, que sería la esfera, y hay escritores que se instalan en la cruz de cierta contradicción. Ya ha resaltado don Salvador una primera contradicción. Don José no se define como escritor, sino como escribidor, siguiendo a Flaner y Gómez. Luego, otra posible contradicción es que no hay un escritor que haya hablado con más belleza y con más devoción del silencio. Sin embargo, ha escrito muchísimas obras. Una que a mí me interesa muchísimo, y con la que voy a empezar a preguntarle, es que es un escritor que reniega continuamente del yo, del yo del escritor, y sin embargo es profundamente él en su escrito. Tanto que yo tenía una tensión entre cómo ordenar mi propia biblioteca, si por género, por países, por idiomas, por fechas, y decidí hacerla por autores, o sea, por orden alfabético y por autores. Y el motivo principal fue, el motivo iluminador de esta duda, porque Jorge decía que ordenar una biblioteca es ejercer la crítica literaria, es una decisión complicada, fue no separar la obra de don José Jiménez de los Santos. O sea, no poner los ensayos lejos de la poesía, sino ponerlas todas juntas, porque creo que dialogan entre sí. Otra contradicción o paradoja preciosa es que Jiménez Lozano es a la vez un escritor precoz, un escritor maduro y un escritor tardío. ¿Por qué? Escribe su primer ensayo con 31 años, nosotros los judíos, que es una edad... ¿Y no es el ensayo? ¿Ya lo he visto? Sí. Es muy generoso. Bueno, nosotros los judíos, los 31 años, con 41, su primera novela, que sería una edad maravillosa para publicar una primera novela, y no escribe su primer libro de poesía, lo cual a mí me da muchas esperanzas, porque creo que es uno de los poetas más influyentes, más importantes de la actualidad. No escribe su primer libro de poesía hasta los 62 años. No publica, no publica. Entonces, fijaos qué maravillosa paradoja, un escritor precoz en madurez y a la vez tardío todo el mundo. Y luego, otra curiosidad preciosa es que pocos escritores tienen de verdad mayor desprecio de las pompas del mundo y mayor libertad. Yo leía cosas para preparar esta charla y decía, pero bueno, ¿cómo no le han hecho un auto de fe a este señor? Y, sin embargo, ha sido relativamente bastante premiado, menos de lo que se merece, pero muy premiado, premios tan importantes como el Cervantes, y bueno, tiene una biblioteca o un instituto, el premio de la crítica, el premio Castilla y León, el premio Nacional de las Letras. Entonces, muy interesante porque basta leer su obra, aunque si no se lo creyesen, yo se lo prometo, que es el autor que menos ha perseguido o ha deseado en el don, por ejemplo. Lo cual también trae un poco la idea de que muchas veces para conseguir las cosas hay que no quederlas. A ver, a ver, que van cinco preguntas, por lo menos. No, y eso era el remate. Ah, no, creíte el principio, venga. No, no. Entonces, menos mal que haya cortado la presentación. A ver, antes de nada, no he hecho nada. La primera pregunta... Al escritor, al escribidor, esa cosa. Sí, bueno, la primera pregunta que yo quería hacer, porque creo que en la base de todo, es su relación con su yo. Este, el yo es odioso, y a la vez, abrir su diario con la cita de Junger, que dice que la literatura, su principal misión es defender el yo, o Levina, que dice que hay que saber quién ha creado una obra. Esta tensión que yo veo siempre en su obra, entre estas dos concepciones del yo. Bueno, yo soy una influencia pascaliana. En la gramática de Porrayal, no ya en su pensamiento, sí. La gramática que los, o sea, chicas, sí, que viven los colegios de Porrayal, aprendían en el artículo G. Y de eso, no, Pascal, es un odioso nombre. Y es verdad que suele estropear todo. A nosotros mismos nos suele estropear todo. Si además vivense en una comunidad, como la nuestra, que en el 19, no antes, porque a Porrayal no le conocía nadie, ni a Tehuatl, tampoco, ni a Hugo, no, tampoco. Pero desde el 19, que el escritor del romanticismo empieza a ser alguien, el escritor empieza a ser alguien, y alguien como si fuera de otra raza, una raza superior. Por eso, entre otras cosas, llamada de Escribida, te refunda bastante, sería otra raza, ni superior, ni inferior. No tengo por qué llamar la atención, uno, de siendo. Escribida, es mucho más difícil ser toguero, ¿eh? Es mucho más difícil. El escritor Ariesca, un poco, el general Pop. Y una vez más, como Forner, no necesita libertad. Necesita un latifero y una pluma. Libertad para nada. Él la inventa, y aunque en las consecuencias normadas, eso ya es otra cuestión distinta a pedir que era. Pero que quede y que no le cueste. Cabrín decía que lo terrible de nuestro mundo es que personas que están situadas social, o intelectual, o literaria, o artísticamente, por encima de las demás, el estatus, la externidad, suelen decir lo que quieren, porque saben que no les va a costar nada. Esto es terrible. Esto está pasando todos los reyes. Uno debe ser responsable de lo que dice. Por eso, tiene que pensarlo bien. Y puede que merezca la pena pagar uno para otro. Es que para otro, y para otro, claro que lo pague el prójimo, no lo tiene. Por eso ese, el yo, desde luego, destruye una vida, ese evidente. No tengo una recomendación ascética, animística. Es una experiencia humana que el yo puede destrozar una vida. ¿Cómo construye uno? Yo no lo sé. Yo sé que, por ejemplo, en lo que yo cuento, yo no me atrevo a contar nada que yo haya experimentado, sino que me diga, alguien me lo ha contado. Entonces me parece que pongo una para el medio, una separación de desinterés. Y a mí no me ha pasado, por lo tanto no puedo estar yo muy ahí. A mí no me ha pasado, a mí no me lo... Yo sé que me lo han contado, pero yo no lo he visto. Si lo he visto, lo experimento de cierta manera, lo cuento de otra manera. O sea, eso, decirlo de escribidor, es una broma, porque, a mí, es que todo, es como decir, hombre, tenía más servidores, decía Marat, no me llamen ustedes, sino a la noche, soy conde. Y luego se pasa con eso. Pero, pero, sí que se trata un pozo de, igual a normalizar la situación, y de dejar uno que tiene para dar, un precio, porque a los camaradas no les gusta. Les gusta que hayan escritores, y esas cosas, ¿ves? Se me ha gustado, pues el mío le incito, que lo vamos a ver. Yo no tengo un gran conflicto en separarme de lo, de, de, de mis propias experiencias. Es más, hay muy poca experiencia mía en la obra. En un libro que ha salido hace poco, que han hecho una americana, una rusa, y Guadalupe, por eso, de Navarra, hay una parte que se dedica, por ejemplo, a, 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 a cosas personales. Y cuando me voy a preguntar, si yo, mira, yo, ya, cuando hago el programa, las fiestas para el pueblo, o, o, para el ahorita, o a los alumnos, les, no me da respuesta, cosas, mira, cuando tenía vuestra edad, pero nada más, nunca he encontrado una cosa propia. Primero, porque sé que eso no es mi infancia, ni cuando yo estudiaba, era, yo no sabía cómo iba a ser el final. Entonces, de pisto, desde ahora es así. Pero probablemente, cuando yo estaba allí, cuando estaba sufriendo, o dando en la situación, no era así. Por lo tanto, no sé, yo no quiero meterme en medio en mi escritura. Es verdad que hay una delética, como dices, entonces, en mi caso, procuro escapar de ella, por miedo, más que por otra cosa. No sé, parece que uno se interpone, ¿no? Eso el Pascal me llegó, el cielo, leyendo muy joven, me llegó al alma, el odioso de Dios, es que parece que estamos gobernando, ¿no? Y dice, estoy documentándome, para mi novela, pero ¿cómo? Vamos a saber, no nos has inventado tú, pues qué no sabes más que tú. Yo me acuerdo, cuando estaba haciendo, esto, Sara, Sara dio, Sara dio una teó, de una chica árabe, que estaba con unas gitanas, de anébolo, que llamaba la atención, la belleza natural, que tenía una criatura, de 12 años, una cosa así, ahí nació la idea, pero que estaba haciendo Sara, yo escribí seguido, luego me cogí un diccionario bíblico, y vi que me de Amapola, sabía que poner tal otra cosa, claro, pero si me estoy entreteniendo antes, ¿en cómo se llaman las flores? o el comercio, pues nada, no sale nada, entonces, es correcto, es una idea, y una relación muy temprana, que de nuevo, pues no sé por qué, ¿cómo decido no escribir? Pues, en fin, si me lo preguntan, no lo sé, llega un momento, en que dice, Sara le decía, que, yo sé que pesa, pesa esto, cualquiera que decide, que va a escribir un poema, le sale un ejercicio de relación, es imposible decir, que va a estar, a decir que se va a escribir un poema, porque él dice, la claridad, lo que a uno se revela, ya cualquiera, se le repite, lo ve él, entonces, cuando pasa, se ha perdido todo su brillo, yo me acuerdo, a propósito, por ejemplo, los rongoriscos, en mi casa, la chacaña, y se llevaba muy mal con la vecina, y entonces, veía exactamente, el lado que le servía de la acera, o más, entonces, yo dormía en unas habitaciones, descalas a la calle, y hoy un día, una cosa, que me pareció maravillosa, la otra vecina, era muy morena, y esta, la dijo un día, bueno, contigo no hablo, que eres una blanca flor de chimenea, ¿qué le dice? Que la presidia, y como todo lo demás, estaba al canto de cualquiera, esa mujer no era consciente, de esa panoría, que había dicho, para llamarla, morir una casi, blanca flor de chimenea, casi como con el narro, y sin casa, no sabemos lo que hay dentro de nosotros, solo tenemos la ocasión, pero es verdad, que tiene que haber un problema, el colectivo, en esto estaba de acuerdo, Edison cuando decía, que esto es de todos, lo que pasa es que, la mayoría de los hombres, si se acuerdan de ir un cuarto de hora, a hacer el morir, y ya no le da tiempo, hacer el verso, pero hay bastante, de verdad, vamos a ver si contesto aparte, o todo, o regular, digo, todo, 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 a mí se me ocurría, oyéndole, que, esta idea tan importante, de la responsabilidad del escritor, yo en esas cosas, me meto muchísimo, yo tengo responsabilidad, pero que no la hay, como del hombre que maneja, la vida ajena, y la vida ajena, el político, el economista, entonces, sí que tenía que tener responsabilidad, entonces, pues, me voy a responder, porque yo tengo responsabilidad, no la hay acusada, entonces, no te cueste, como la solidaridad, solidar lo que me digas, porque no me cuesta nada, que vamos a andar discutiendo, pues, no pasa con la responsabilidad, responsabilidad significa responder, es que si no haces esto, o vas a la cárcel, o pagas una multa, el te pasa algo, que te pese, pues, entonces, responder no responde entre nada, entonces, la responsabilidad del escritor, por supuesto que la hay, no puede dedicarse a repartir el odio, o a deshonorar el amor humano, y la literatura moderna, que es una literatura, no es del feismo, como dice, porque las cosas feas, que están ahí, no, pero claro, evidentemente, lo que tiende hacia arriba, lo que no está, es para adorar un saco, en el que va a suena, entonces, si estoy deshonorado, al hombre, yo creo que es, alegrarse de que las cosas estén mal, no es pesimismo, tampoco, una cosa que viene, es el romanticismo, el romanticismo, que digo que esas cosas, no hay derecho a decidir, que eso es una tontería, porque si es suyo, a contraño mío, o nos matamos, o dejamos unas cosas, eso no es decir nada, no es decir no, el derecho a decidir nuestra vida, no, es que, entonces, no vive solo, si viviera solo, entonces, para escribir, que en la cabeza, esto tiene una dimensión, y que otro le va a leer, y yo supongo, no quiero hacer complique ver, pero si yo he visto algo, me dio quiero dar algo ver, vamos a ver, hay un inglés, yo no me lo recuerdo ahora, un orfordiano, un maestro orfordiano, que ya murió, que era especialista en unipides, y cuando explica la vida de Eurípides, muy corta, pues sabe muy poco, decía que claro, cuando Eurípides, Sófocles, dejaban su trabajo, uno tenía unas barcas, tenía que preocuparse, por tener clientes, el otro, el recogió, tenía que hacer cestas, me parece, tenía que hacer sus cestas, cuando se ponía a escribir, le pediría las lusas, lo que las lusas pueden dar, un poco de belleza, y un poco de amor, y de sonrís, esto es verdad, pero que el escritur moderno, como vive de alguna manera, en relación con la escritura, aunque no vive de la escritura, vive pues de algo, que tiene que ver con la escritura, no conoce la vida real, tiene que inventarla, y cree que la oseridad, o que las cosas oscuras, y sucias y tal, pues son la realidad. Se ponía el ejemplo, yo no sé si usted recuerda, un cuadro, un cilindro, que se llama, del Enem, donde hay una familia campesina, leyen eso, comiendo, y hay un chico, pero por el comer, pues está tocando la flauta, ¿no? Y tal, lo miran. Y hay unos tiempos, desde, desde, desde la guía del plado, del año 10, hay unos, ha habido unos tiempos, inmediatamente, en el que no se pintaba un pobre, sino como un facieroso, o un subhondre, leyen ese de cuenta, que es como todo el cualquiera, la ropa valen menos, los zapatos valen menos, nada más, no hay clase asociada, le dijo Simón Boyatowski, papel un postazo, y se acuerda, y acá está, les hay gente que tiene más dinero, y otra que tiene menos, pero no son de distinta raza, ni de distinta nada, es igual todo. Y parece que la literatura, modernamente, y o de durante unos años, tampoco es que haya hablado demasiado, que tenía una especie de complacencia, por lo oscuro, por la suciedad, y por cosas que no se le ocurrieran nada, o se ocurrieran unas cosas, muy cerca de la psicología, yo creo que son estudios psicológicos, más que, y es lo que se le ocurre ahora. Aprovechando, aprovechando la aparición de, de los pobres, y de su dignidad, otra idea común, y también un contraste, los seres de desgracia, y los seres inocentes, esta piedad, y a la vez admiración, porque en ellos está la verdad, y esta relación tuya... Sí, tiene razón, tiene razón. Eso lo ha aprendido de Simone Bale, de nuevo. Pero, esto de poder es una cosa que ya no podemos ver, porque en otros estiarios vi una hoja, de quien era pobre, y era el que no tenía coche, no tenía vacaciones, 15 días, y yo creo que yo cabro, pues es malvísimo, desde hace mucho tiempo, y que no sé qué otras cosas, un teléfono, colgado y otro, si joderás, eh, que se cae el sol, que se cae el sol, un amigo mío, que le digo, hasta hace muy fortuna, se presentó un día a comer, en un comedor de estos, por eso, y yo he oído que se come muy bien, y yo, pues en mi instante, que yo no tengo dos coches, más que uno, el malo, pues vengo a usar estas cosas, o sea, pero a ver si es puro rey, de la miseria, y del dolor, bueno, que son, son los padres, claro, los que padecen, los que sufren, no es cierto que, o ya tampoco también, cada poco, un profesor, y también, ya no ves que, no saben, la clase media, es heroica, y cada vez menos, porque se la está haciendo mucho, la triste, pero los supremistas, con lirarse la boca, de que, la culpa, digo, la culpa tenemos todos, como siempre, o casi todos, los que no mandamos, pero a lo mejor, si no tampoco potestaron, por la protesta, como te achuche, tengan ustedes, en cuenta, que ustedes, yo veo, y si yo no puedo hacer, lo que ustedes piden, pues se van a mojar, así que vayan a esa casa, y es mejor, era un hombre, con bastante conocimiento, de las cosas, no se hace todo así, se hace de otra manera, con mejores intenciones, de manera más sencilla, y tal, claro, los pobres, de que habrá sido un bello, son aquellos, que carecen de cosas elementales, pero el desgraciado, es algo más que pobre, puede no ser un pobre, puede ser como aquel hijo, de la portera, con el que ella, bajaba a jugar todos los días, que nadie quería, porque era un poco imbécil, o cabía, y claro, resultaba aburrido, como compañero, de cartas, porque mientras decía, si cantaba o no cantaba, podíamos dar, Navidad, ¿no? pues bajaba todos los días, a pasar lo que quisiera, para hacerle feliz, y pues sucede desgracia, y dice, estamos cerca de Platón, que no que jamás ha estado Aristóteles, eso es verdad, tiene un conocimiento, realmente espantoso, es también, por ejemplo, el distinto de, psicológico, el ondivense, ha hecho un estudio, que a mí me ha llamado, mucho la atención, y se lo he puesto a los chicos, a mis nietos, porque, que habrá, ya es muy difícil, ¿sabes lo que supone? Entonces, el distinto es que, estos seres que, por ejemplo, no hay maldito manera, que encuentren hasta cinco, uno de ellos, y otro, el otro, pues lo distingue muy bien, un asiento, una mesa plana, ¿no? Tiene que pensarlo, sí, o distingue, bueno, pues uno de ellos, pinta el parlamento, de dibujos, y un dibujo, dos minutos y medio, y el otro, una sinfonía de Bach, y según un maestro de música, a él me llevaría, seis o siete veces, el ensayo, que no falle, no oído, por la madre. Entonces, ¿qué es la inteligencia? ¿A? 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 La nuestra inteligencia, lo que llamamos normal, es como decía, de esto, con mucho humor, ¿verdad? ¿A qué? Hombre, debatid ustedes trabajando en estas cosas de la inteligencia artificial, porque la natural, tampoco resulta como van a los buenos de la artificial. Bien, es verdad, que es muy monstra, nada más que teníamos aquí esto, a ver, genial, eso se le concede a unos cuantos seres. ¿Quiénes son? Ah, ahí está. Por ejemplo, una experiencia que está ahí por unos años, con un relato, un relato, ¿no veis? Para un premio, y lo que desecharon, era lo que merecía el enferro, luego, genial. Ahora, difirmó que fuera. Parece una mujer, tampoco se puede intentar eso así, por las buenas, ahora cuando hablamos de si, que tú no haces venido, esa tarea, que tú no haces venido, venía, venía, déjame, si no hubiera dicho ella que era una mujer, qué te sabe. No es tanta capricha, nosotras, claro, las monjas, no es una mujer evidente, eso no vale. No sabemos, pero realmente, yo me acuerdo, que esto es más, por ejemplo, el diario, que no se habló antes, en sí, se da un perfejo, creo que fue quien se quedó con la originalidad. ¿Dónde está la inteligencia? ¿Quién la tiene? Tenemos que ser muy modestos. Y entre el que se ha enterado, igual. Ya ves, por ejemplo, ¿qué es cada barrio? Hay un cardenal, que es la iglesia, que era la que protestaba y la aristocracia, la que gastaba un sueño, como hoy, que tengo una amiga que está cantando y ha pasado 15 años en Inglaterra. Ya va siendo mayorcita y se ha venido. Pagaron a familias medias cuando alguien se casa o fallece o hay un santo o hay algo que tenemos. Aquí hemos un cuartento. Y todavía nosotros no tendríamos de acuerdo por lo que se... ¿Qué es? Yo no tengo una cinta y yo chico, El día 9 se me pregunta y este bien, y ven que un chico que está y tú que se ha, que te ha leading la carrera. Pues sí, pues sí, tanqueé cada barrio. Claro, uno descubre sus cosas. Es otra cosa que dice Robert Frost en los poemas. Los poemas les pasa, hay seguir un poema de lo que no lo es, les pasa lo que los árboles con los árboles municipales. Ustedes ven esas cosas que se llaman árboles en los municipales y saben que son cosas que ha puesto el alcalde. Son árboles, pero no. Lo que hace que, de hecho, de antibideales. Entonces, lo tremendo es cuando ustedes se encuentran y se crean. Cuando unos versos o una narración les sorprende, es que han encontrado la belleza. Ahora, si le dicen que esto es muy bueno, y lo luce porque es muy bueno y ya no va. Ya no va a ver nada, porque se lo han dicho que sí. Esto indica que, en primer lugar, es confiar en cada uno de nosotros. Que, de alguna manera, sabemos encontrar la belleza. ¡Ah, chica, guapa, lo vemos! ¡Ay, que nos negan! ¡Ay, que vencedemos! ¡Ay, que nos compro la real! Hay gustos para todo, como decía Guerra, ¿no? Eso ya es otra cosa distinta. Bueno, vamos a ver que si no, no. No sé si del primo, pero claro, eso me ha pasado siempre. Bueno, la belleza nos deja a las puertas de otro de los grandes puntos de tensión de la obra de José de Lozano, porque tiene una prevención, una prevención hacia el exceso de belleza. tiene este breve poemita, que se llama Cauten, que dice ¡Qué hermosos son los dientecillos del rocío en el jardín de otoño! Pero ¿cómo tiemblan el gorrioncillo y el mendigo? Ten cuidado con la esterilidad. ¿A quién más bien va a decir que la belleza que el gorrioncillo le va a ir mal con la belleza? Claro, porque quiere decir que ha helado, quiere decir que puede morir. Ha tenido. Entonces, tiene cuidado con... Porque ya sabéis que la Cautesa Batói, hace aquí a cabo 150 años, se variaba con algún litro de sangre de jovencitas. Y llegó a matar científico. Y era una mujer de un refinamiento absoluto. ¿Y quién pierde en ahocarla en la calle? Porque claro, si empezamos a disimular estas cosas, yo no digo que soy... Estoy en contra la pena muerta y no estoy en contra nada. La pena muerta, por supuesto, siempre. En este caso, son científico vidas que se hacen. Que una mujer, además, que está en lo alto del poder y que puede hacerlo y que lo ha hecho... Ah, bueno, puede aserrarla en un arco y que se esté haciendo. Pero lo digo por esto de la belleza. La deuda es un buen gusto, la deuda que la vajilla que era provista en una esparta lana que no ha hecho hoy vale un dinero enorme y después gustos que ganaba la paz. Es unos gustos un poco caros, ¿no? ¿Para los demás? ¿Para ella? Bueno. Por eso quizá va por ahí. Aunque también la belleza en por sí tiene sus peligros que la ha aprendido ella y no en otra cosa. Esto es fácil, ¿no? Dice, cuando por ejemplo, este Proust muchas veces he preguntado y Proust hablaría de una muchacha en flor que hubiera una pendiente del pendiente de Cotecés o una chica de Cazaré donde yo vivo. Pues a lo mejor no, pues lo para él. Pero no, porque exigía una belleza de un tiempo sentido. Que es literaria, no es verdad. No es verdad. Afortunadamente no se me ha arreglado. Yo me decía cuando éramos jóvenes o para aprender lo que una metáfora siempre es una traición en vez de una comparación. Es decir, sí, él decía con los dientes de marfilas, los lábios de coral, y tal, y usted, ya no es lo que eso tiene alma de joliero. Pero claro, es verdad. Afortunadamente no hay nada de eso. Sería horrible, sería espantoso, ¿no? Pero no se han enseñado esa mala literatura que parece de ella. Por ejemplo, el ejemplo que te pone Horacio está bien. Y creo que sigue diciendo igual. Si a usted le sirven dos copas, una de plata y otra de oro, si no le disgusta la del oro, debe preocuparse. Y tiene bastante razón, porque pero parece que no es para eso. Parece que no es para comer, parece que es para que brille, pero así, de una manera exhibicionista o la plata no es más pobre, tiene un sentido más utilitario, más normal. Bueno, no sé si me estoy distanciando mucho. Vamos a aprovechar el tiempo. Para seguir con la belleza, la impresión como lectores que le persigue como casi como los premios, ¿no? Porque eso yo creo que son con las caídas, ahora que eres viejo, te he caído dos veces, o como un bicicleta, un ciclista, las caídas también. Yo creo que estas cosas caen, he visto muchos premios, yo fui de muchos premios, y incluso de premios preparados, ya fallo para la preparación. No, yo tengo la convicción de que, bueno, te ha tocado, te ha tocado. Yo, por ejemplo, sentí mucho que gira al ver. Gira al ver me parece un escritor soberio, de todo como me parejo mucho lo de la... ¿ya más? ¿Por qué? Pues no lo sé. Pues aunque vea uno, pues, animosidad contra uno, que también ha sentido, que luego nos va a resultar. Bueno, eso que te ha dicho, de verdad, yo nunca he pensado, bueno, ni yo, ni nadie he pensado que yo estaba, era para ser, ni para ser nada, premio, no, porque estamos muy enfadados, no pertenecía al grupo de padres, de los que salen en la foto, y esas cosas, o sea, un poco, no a disco, es que no me gusta la vida de corte, sencillamente, prefiero el jardín, y prefiero a las, los ratos, y esas cosas, eh, pero, no, y este, pero el último, a los 87 años que cumplí, el otro día, pues, bueno, voy a andar, voy a decir, vamos a decir, vamos a decir, vamos a decir, vamos a decir, pero que incluso, eso mismo le pasa con la poesía, y con las actas, eso, que no, y yo veía ahí una influencia, una estética del cister, ¿no?, de, como, de espojarse, de espojarse, para ver de la belleza y que luego la belleza aparezca, esto es posible, este señor, ande a una cosa que es, clarísima, y ustedes, si van a ver, monasteos, si se tienen, si se tienen, si se dan cuenta, van primero a uno románico, para darse cuenta, aquellos traídos de figuras, van lleno de cosas, a veces, maravillosas, de que Hernández de Arrabal, que era un señorito, pues, muy, 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 muy beneducado, marísimo, de una familia, muy importante, de la, de las viejas Galias, y, que de repente, este, era un buen guerrero, después, un buen monje, pero tenía un miedo a la belleza, como los jansenistas, de esta manera, que su hermana la encontraba demasiado bella, la intentó de que se desfigurara, así, y dijo, que no, que se desfigurara, en, cosa que está abierta, en, entonces, en, el control con el trono, en, el románico, como una, en una cacharrería, la belleza, de una columna, está en ella, no lo que se, 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 la columna, no, tiene que aparentar, más que, lo que es una columna, se acabó, y resultó algo tan maravilloso, que no lo sospechaba, hablaba mal de la belleza literaria, y es que, estraordinadamente bien, el comentario a los cánticos, es huir, pero eso, si, es posible que me le pase un poco, pero me parece bueno, me parece bueno, es que, hay que apurar lo posible, no dejarse, en fin, ya, usted se encuentra, por ejemplo, a una persona, que le ha ocurrido una desgracia, y que está cercana a usted, no sabe qué decir, sin embargo, si es un poco más lejana, puede decir, que lo siente mucho, puede decir, es verdad, puede ser verdad, pero no es lo otro, que note una palabra, como no tiene palabras palabras, pero es una alegría, en su ocasión, eso es lo que hay que hacer, este pastor, le decía una cosa, interesante, que fue una vez, con un amigo, o diga lo que fuera, a Dulcine, y le di unos poemas, y después, el otro se sentó a leerlo, mientras él estaba, en la ventanilla, y volvió con una entrada solo, y le dijo, a ver, y yo, es verdad, y le dijo, no, esto no es el mismo, que ha escrito esto, y dijo, no, no es el mismo, no por eso de la inspiración, no, sino porque, yo escribo de la siguiente manera, yo escribo, y está, y lo dejo dormir, años a veces, y luego, entonces dice, aquello que parezca, que yo no lo escribo, y dice, y eso lo dejo, y si lo otro, yo lo puedo volver, es que me tira loco, porque en cualquier momento, lo puedo volver a decir, así que, ¿para qué lo vas a guardar ahí? Creo que es una receta, extraordinariamente, fica, y que evita decir, muchas tonterías, por lo menos, hay muchas cosas, que está ahí, lo más esencial, y esencial, puesta un poquito, y puesta a tirar, a mí no me cuesta, porque ya me cuesta un poco tanto, que me da igual, porque en verdad, tengo un problema, las carzas, vamos a ver, las carzas, es cosa de dos personas, y fuera de estas dos personas, no hay nadie, que sepa, a que se repiten las cosas, hecho un experimento, claro, usted deja ahí esas cartas, y puede destacar la novela, que quieran después, lo que quieran, antes eran más seguros, la cosa surgió, a propósito de Mansori, se inventó una historia, que ya, bueno, tuvo que intervenir, el director, y por tanto, corrompió la carta, y si jo, no hay discusión ninguna, pero si hubiera, tirado Roma, no es con esto, claro, bueno, otra, otra, curiosidad, o tensión, es la de la alegría, yo, si en una literatura, donde hay un esfuerzo, yo creo que, la conversación, lo está dejando muy claro, un esfuerzo asético, por negar el yo, donde interesan los seres, de gracia, sin embargo, es una obra, transida, transida de alegría, si, si, lo Carlos Marz, que me quedan, por ejemplo, que hay un idiota al calendario, esto no lo saben, por ejemplo, lo Carlos Marz armaba extraordinariamente la edad media, por dos cosas, una, por la pura, la gran lógica que tenía, claro, se enseña, la lógica era, la primera asignatura que se enseñaba, y decir, como comentábamos antes, era la edad media, todo, chicos de su edad, sabían que la justicia, la bondad, la libertad, no existen, son nombres, nombres universales, de cosas que son libres, de cosas que son, o de hombres que son justos, pero en sí no, que ahora viene un político, y desregula de libertad, si hubiera en la calle, en la frota callado, no, no, esto no vive ninguna parte, esto son hombres justos, y se han, pero no, no existe, se realiza en el momento, son virtudes, de hombres, bueno, pues esa, esa, esa edad, también tiene como si fuera, la edad de la juventud, de Europa, la juventud del mundo, leer a los cifres, por ejemplo, leer a, a Esplanar González, leer, todas estas cosas, las canciones, la cuestión medieval, eso mismo que va, todos sus césaros no oído cantar, que no se cantaba, no, era mestre, se decía, no, de jugularía, y por lo tanto, no se cantaba, se atuve en canallera, una paloma, trátala con cuidado, que es mi persona, ese es el primer astrofa, de una astrofa de treinta y dos, así de simples, y así de maravillosa, y aquí, la alegría, nace de la simplicidad, y del, todos los remos, simplicidad, y las cosas a leer, no es incompatible, los que van a ver a África, por ejemplo, al Egipto de hace unos años, hace unos veinte años, yo conocía yo una, una compañera de profesores, o tres que fueron de España, y estuvieron seis años, antes de la primavera esta, en que estropean tantas cosas, y entonces estaban encantadas, bueno, como de España, lo ha puesto, para una copa, si hay unos zapatos, y entre probarlos, y comentar con el que los vendía, lo que pasaba en la, en la capital, se pasaba a la mañana, claro, esto tiene un placer de vivir, extraordinario, que ya hemos llegado tarde, por lo menos ustedes, que van a, a no tenerlo así, por las buenas, tan pronto, esa alegría de vivir, la tenía, también esa alegría, es necesaria, para producir, la belleza, que es donde acabe, y ser capaz, cuando dice, ¿cómo? Las cosas que dice, esas breves, cosas, de un buen modo de la cantidad, pero tan bonitas, ¿no? Como dicen las gallinas, dulces plomas, no, sí, y, 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 y patras bien sonoras, sonas, y carne, y verde, y verde, pero no dice nada, pero es una manera de llevar a las gallinas, y otra, tan bonita, eso es la acción del odio, una alegría, no puede ser, pero hasta en medio del sufrimiento, entonces, que digo, que va a África, y le pregunta, ¿por qué alguien es eso? Pero qué contentos se ponen, claro, porque no tienen nada que les hace, de una manera tremenda, si se encuentran, ustedes no saben de sobra, que todos, yo vivo, soy un privilegiado en esto, pero bueno, ya tengo una edad patrilegio, se tiene que levantar muy pronto, se tiene que ir al trabajo muy pronto, se tiene una vida que, bueno, a lo mejor, el esclavo haga, el griego, lo que decía, ahora vamos en clase, una chica que decía, pero era el esclavo, es decir, ya que días todo suele, esclavo, y ser médico, ya que veas, por ser esclavo, echa el médico, claro, pues tenemos conceptos, que son nuestros, no son de ellos, y era la alegría, eso, lo que hemos ilustrado, de hace no tantos años, cuando decía, decía, hasta yo no valgo lo que mi abuelo, pero en aquel gobierno, voy a hacerlo barato, para que ustedes sean felices, pero no es ninguna bobada, está muy bien, no emplean el método boaba, para vendernos una burla, que vaya, y no saben lo que será, ¿no? No, la simplicidad, la alegría, el suelo extiende, de hecho, y bien, la alegría, y que bastante buena vida, les tiene la vida, para añadirles encima cosas, ¿no? Ustedes se dan cuenta, es la simple narración, de que ahora es una pena, porque yo la vivía de España, que a veces de, siempre ha habido, y parte tiene la culpa, no la iglesia, pero sí, los problemas del XVI, la protesta, empezó, con una, interpretación de la iglesia, no muy distinta, pero muy anti, anti iglesia católica, y entonces, lo más natural, en la iglesia católica, no lo que debió, sino lo más lógico, en hacer lo que Melchoncano dijo, ¿no? Esto no es para mujeres de carpinteros, evidentemente que no, ni para muchos, que no son ni mujeres, ni carpinteros, es decir, las cosas serias, no se pueden sacar la calle, esa cosa que se ya, se puede hablar tú a tú, con cualquiera, pero calle a la voz esta, y que eso, no, es un matiburrillo, a todos los que no es cualquier momento, es un matiburrillo, ahora, con cualquiera propuesta que sea, podemos hablar, ¿se entiende? Por supuesto, porque hacemos un tú, ahora, en periódico, por ejemplo, lo mismo que en algo, el que escribe un libro, espera que el lector esté a solas, en un rincón, o en el comedor, o en la camilla, leyéndole, y diga, viste Dios tonto, o qué bonito, o no, esto es así, pero, al periódico ya, tiene que hablar para todos, ya no puede decir la verdad, ya no puede ir a buscar, y tiene que decir la verdad, o cuarto de verdad, o chao de verdad, o nada de verdad, si quiere, porque antes tú subes los problemas de la expresión, que es una libertad de expresión, es un chiste tan grande, si, como es el presupuesto, pues a ver, yo, a vos tres, más o menos, vienen a tener una cultura igual, y vienen a tener, pero ustedes se imaginen, tres pesos de cultura, y leen una noticia, no lo ven igual, de ninguna manera, y el periodo que tiene que comprobar a los tres, hay igual, y sale por pequeñeros, claro, bueno, eso va de igual, por lo menos, para excusarme un poco, a decir, perdonen que sea así, no, ya que ha salido, el tema del mundo, en Cuba, el tema del mundo, de cómo rueda el mundo oficial, en su obra, hay una contradicción también, entre el desdén del mundo oficial, y el enamoramiento del mundo natural, una cosa, quizá de raíz agustiniana, de todos, todos mundos, el mundo artificial, de los hombres, y de la política, y el mundo de la intimidad, de la naturaleza, de la gente humilde, no hay una dialéctica ahí, que a veces, que la hay, claro, pero es inevitable, lo que pasa es que, es lo único, que yo que daría, la razón absoluta, liberarismo, cuanto menos esto, mejor, en esta salvo, es un remedio, para que nos comeremos, claro, vamos a estar, como a pasar la pera, cada uno cuando le dé la gara, no, tenemos que resignar, nuestra libertad, con algunas cosas, y cooperar en otras, cuanto mejor, y lo sepamos todos, mejor, y nosotros necesitamos, grandes talentos, más que gente, más veros, grandes talentos, ¿por qué? Entonces, nos vamos de cada uno, ¿sabes quién es? Era un gran historiador, de la economía, y una economista, siempre decía, vamos a ver, ¿de ahí? Pues se me ha hablado, ahí, de un libro de economía, claro, pues sí, el texto, nada, y el texto, se convierte muy fácil, lo sabe como nadie, la anda de casa, y su marido, la da el lidero, o ella, aquí está, esa ya la que gobierna la casa, tiene el lidero, y lo mete en un pejón, y el otro, tiene las instancias, para medir al bato, un prestando, la cierra con llaves, le da la vecina, las llaves, y dice, tíralas, que yo no mantengo, pero así, digo que está perdido, porque no hay que llegar, nunca abrir este cajón, es así de sencillo, que si es un padre, que le presta, bueno, ya si es un hermano, ya el dinero, es capaz de echar manada, de modo que, esa no pica economía, lo demás, es una cosa, que se llama economía financiera, en donde el gobierno, le dice, el crédito, este señor, es de mil millones, oiga, y como decía, o como que no me lo conocí, ¿dónde está? ¿Dónde es el banco? Y eso no puede ser, si no lo veo, ¿dónde puede ser? Es verdad, la economía normal, todo el mundo sabe lo que cuesta, los de arroz no se hacen bobadas, pero la economía financiera, como esta, es una especie de simbólica, sea de lo que se queda, y de ver con cuánto haremos, si es que eso no se hace, cada minuto, mejor no lo digan, ¿no? Y es que no vamos a pagar eso, nunca, aunque llevamos muchos años, no es imposible, bueno, pues, yo creo que todo el mundo tiende a dividir su vida entre la vida social y la actividad normal, de los vídeos, los vecinos, los amigos, los libros, los discos, que le guste a cada cual, y que le gustan, tienen que odiar, que piso, cada cual, estamos hechos de una manera mejor, probablemente, que vamos a hacer esto igual, pero la igualdad, yo no sé quién puede gustar, pero claro, incluso el plan de justicia, tiene que ser desigual, es que menos quien necesitará más, parece que es evidente, lo que yo estoy diciendo, yo conozco, gentes que, concretamente una mujer, que suya familia es más que rica, que, al lado de la patuna, la, la, la chilla, que le daba la seguridad social, para un hijo suyo, que le curaba de la coche, coche, a mí si yo, puedo comprar 20 sillas, y no me doy cuenta, esto no puede ser, esto es injusto, la cosa tiene que regalmearla luego, porque se acaban las sillas, para un señor, que no puede tener la silla, hay que ordenar, la razón está por delante, lo mismo la poesía, que la, que la, para el Luis, le diría que era que se le caía, pero claro, después le pensé. Dentro, dentro de, de esta observación del mundo, yo hay una cosa, una evolución que, que noto, a mí me encanta de su obra, el escándalo contra la muerte, y cómo, y cómo se revela, y sin embargo, en los últimos libros, textos, artículos, le veo, espadao, porque nos han robado la muerte, ¿no? Ya no hay muerte, no, ya no hay muerte, y no hay bueno, esto es, cosas de personas civilizadas, evidentemente, por ejemplo, el hablar de un muerto, es un arte, no hay mejor, más probable sentido, ¿cómo hablaba, por ejemplo, todo su vez, del príncipe, de Coligny, y que, entonces, el modo diciendo, Coligny era un cristiano, y que los notos, era un príncipe, y que era el padre, y los pobres del país, que se lo vayan a citar a la puerta, no, es una boda, esto es un honor, para ese señor, y hay que decirlo, y que honrar al muerto, nosotros no, solemos salir de las, eso como pasamos, y todo, claro que lo tenemos dentro, ¿cómo lo vamos a hacer? Es en la gente, es fuerte, pero ya no tenemos señales, las señales externas, son necesarias, yo no voy a decir, que va a haber un libro, un pachanotado, que sean el autores, no, pero si es necesario, si es necesario, tratar con respeto, una memoria, porque, es una pesta, una persona vale mucho, un hombre vale mucho, no es tan fácil, no es tan fácil, vivir los años, no es tan fácil, en realidad, no es tan fácil, como para que irse, y ahora se ha puesto de moda, y dice, el abuelo se ha ido, la aventura de viaje, es una primavera, no hay mucha diferencia, no, no, ya no lo vuelvo a saber, y algo habrá hecho por ti, y algo habrá, que sea tuve, y lo que sea de frente, si es igual, es una persona más, nos debe de ir más esto, y me parece, que nos roban de manera, de a robarnos la muerte, nos roba también, el respeto de la vida, porque hay palabras, más idiotamente dichas, que ahora se respetan, que disputan mi opinión, que las opiniones, no son respetables, las hay idiotas, y las hay que ir bien a huésar, de modo que las opiniones, no se respetan, se respetan las personas, usted puede, pero es que era otra persona, es intocable, es la persona, no lo que piensa, hombre, respetamos lo que piensa, y usted es ladrón, es que respetarle también, es lo que piensa, pues no hubo, pero él como persona, pues yo que, la verdad que castigarle, a medida que las leyes digan, pero yo odiarle, o para contar mis cuentas, pues no, es una persona hecha como yo, el trato enorme, ha habido que pensar, esto lo hacía vivir, el otro día que vi, una entrevista, con un general americano, no sé si era un poco, a la hora, o sea, dice usted que, los militares, que le, después de la guerra, después de la batalla, que le doy a más, y dijo, bueno, yo tuve un, un, jefe, que era un gran cristiano, dijo este hombre, y yo compartía su gente, y otros que no la compartían, se quedaron admirados, y lo hicieron, lo primero, era auxiliar a los enemigos, que estaban heridos, porque estos, sabían lo que era, que es igual, eran los presañitos, heridos, y por lo tanto, había que curarlos, después de ir a sus casas, que estaban prisioneros, y procurar, que no caían en mano, ningún salvaje, que se tomara la venganza, por su mano, se me arreglaba una, y dice una, esas sí son las cosas, para duda que no existían hoy, pues existen, y si quedaban uno, y acarapá, contra eso, cuando crecen así, estamos salvados, y tengan un sitio, de un sentido de responsabilidad, bueno, la de marchés, y el del hotel, igual los que me he hecho, igual ahora, se están sacrando, hay que llevarle a la obreza, que le pongan sangre, y no, después, pues bueno, no se le vamos a entregar un buen, es un compañero de armas, que estaba del otro lado, es formidable. Ha dicho una palabra, que a mí me interesa muchísimo, en su visión, que es la esperanza. Claro, hombre, y aunque la esperanza es, que es un poeta, más lejos, es una figura extraordinaria, pegué a este hijo, de una pobre cestera, que iba a la escuela civil, claro, y le decía a su madre siempre, no, hagas lo que te ha dicho, porque son masones, era una mujer, señor, pues nada más le decía eso, y dijo, entre mi madre, en la escuela pública, de la masones rica, y que le decía a mi madre, me han hecho libre, entre las dos, porque a mí me va a gusto, normal, protestando una a otra, de la otra, pero viviendo juntas, y a la hora, cuando yo le decía siete becas, el director, que era un masonazo, dijo, este chico es listo, esto es que la convivencia, no me voy a dar, pero esto es, claro, lo que pensamos, es igual, es igual, es igual, pero yo creo que hecha de esas cosas, no sabe lo que dice, no, es más que vivir normalmente, lo que se ve, y yo he vivido la guerra, previde la guerra, mira, para mí ya decía, que era un encanto, no solo por las cosas, que se nos proporcionaba, de espectáculo, ya, porque el ejemplo, los años del hambre, yo era hijo solo, y a mi casa, y bueno, sí, cosas a comer, y para mí ya le daba, bueno, pues una cosa extraordinaria, la excelencia de la prosguerra, así se evolucionó, sin comedores, y sin historias de esas, yo no conozco a nadie, que haya puesto alguna dificultad, y no que tuviera un lo rico en unos, sino que el otro no podía, no tenía ni posibilidades, en ese momento de emplearse, pero ahora veo que está la gente, más instruida, como decía Pegui, bueno, pues Pegui pinta a la, dice, la institución para él era terrible, porque era convertir, los mejores sentimientos humanos, en el intelecto, y esto era un pecado, para él espantoso, eh, a la época se daba, a la esperanza, como una niña pequeñita, que, esa chica, pues había que decirla todos los días, que, pero no te pongas tan sucia, no te pongas tal cosa, no agas tal otra, pero se miraba uno en ella, porque iba creciendo, se la veía crecer, se la veía siendo más, más hermosa, más guapa, más, esa esperanza, no había muchos motivos, para esperar que, pues sí, pero llegó él, pero mira, a pesar de que había pocos motivos, casi siempre nos sorprendemos, que era así la esperanza, pero hoy vivimos, la esperanza de siempre, la acción de la lista, es muy corta, claro, porque, es claro, por eso, don Carlos Marr decía eso, de progresista, progresista es un tonto calendario, porque se ve, que, que no es millonario, va a estar mejor el año que viene, que tonto, ¿verdad? no, el que espera, es el que no tiene, aunque no tenga racionalidad, para esperar, hay algo, confía, que cambie, a veces no nos equivocamos, a pesar de la locura que parece, no nos equivocamos, ¿sabes? Y dato que, si un, suficientemente gente, pensa así, eso hace una comunidad, claro, lo malo es que estamos demasiado gobernados, por voces externas, queramos o no queramos, ¿no? Esto es lo que nunca parará, la televisión, a los libros, no porque sean enemigas, pero, ayer, por ejemplo, hubo una cosa que tuve que, ahora, Javier, la televisión, ya de por sí, o el documental, no puede dar, ya el periódico tiene problemas, para dar una información, objetiva, que es una objetividad, no la neutralidad, porque yo no puedo ser neutral, hay muchas cosas, no, yo voy a ser neutral, la objetividad es la neactad con los hechos, es decir, que en la pódula, antigua, del cordero, el de lobo, el que está arriba es el lobo, le sucia al cordero, lo leo encima, ni de echar la culpa, de que, vamos a suponer, que es el cordero, que está arriba, y que ensucia el agua, pues hay que decirlo, y sin comentarios, lo tienes que, antiguamente, no, resulta que el que no, no, el cordero, ensucia nada al lobo, y simpatía, si está con el lobo, pero, alianza con los hechos, es que de hecho, este cordero, ensució el agua, no está difícil, bueno, pues mira que la historia, o del periodismo, pues está meter esto en la cabeza, pero es que, el periodismo clásico, que hay un inconveniente, que no es un inconveniente, que hay ahí, lo que sea, una cosa, no vamos a ponerla muy trágica, dos coches que se rompen, los, o sea, los chéprende atrás, los pilotos, vamos a, hay la madre, gracias, y viene la televisión, y va a ver, va bien, a ver eso, aunque al lado, esté sucediendo, una cosa terrible, y cuando hay un fondo, de interés, saca la, la verdad, saca la idea, tiene que interés, si no puede decirlo todo, pues si dice, tienes que esperar, te lo tengo que contar, pues es un chico, y dice, muy bien, y me lo cuentas otra vez, claro, pues que no se cuenten las mismas cosas, cada vez que se cuentan cuentas, y son muy listas, y me lo tienes a contar otra vez, ese proceso del chico, esperando que le cuenten otra vez, es lo mismo el lector, que cuando en un libro, y dice, me parece que he leído, ya sabe usted, que eso pues dio lugar, a la infección del libro, aunque será un rollo, y ya hay un plan que le dio, y había quedado 70 metros, para allá, para atrás, pues no, se contó, y pegó así, en la época alejandrina, más o menos, bueno, pues eso es así, las plantas, es una cosa que no se sabe, ve una niña, que no se sabe dónde viene, pero no podemos vivirse en ella, ¿cómo vamos a levantarnos de la cama, sin querer, que ese día vamos a encontrar, cuesta en la calle, si, la, 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 salida al sol, y dice, a lo mejor, lo que estamos deseando, sucede ese día, y para más tarde, pues me iba a decir a mí, que se va a vivir 87 años, le parecería vivir, por lo cual terrible, cuando tenía todavía 50, le parecería estúpido, pues bueno, nunca sabe uno lo que es, pero espera, si no sale, no sé, no sé, yo sé que, afortunadamente, ha sido un buen estado de salud, yo comprendo, que ha estado de salud terrible, todo es, sin generalizar, siempre, toda la esperanza, siempre se tiene, incluso, como decía, este, este, cuando me muera, decirme que ahora es, para saber si dar, un nuevo artículo, es una imagen muy bonita, y muy seria, aunque sean las cinco, todavía me encuentro vivo, no es poco. Voy a, aprovechar, que estamos casi como un instituto, y a preguntarle algunas cosas, de sus recuerdos, y de sus memorias, porque a mí, me gusta mucho, cuando aparece en esos laios, su madre, en los poemas, en el último libro, los que tal vez, del tiempo, habla de, de que cuando muera, su madre, es costada de la mano, de su, la relación con sus padres, y el, pues normal, no creo que fuera el mejor, o menos de ordinario, claro, puede haber conflicto, pero, yo, cuando el niño, que conflicto va a tener, digo, no, yo creo que los otros, incluso los que estudió, si yo fue, ya sabe que estos problemas, de las teorías, yo conocía, yo solo le he oído, dos conferencias, ya conocerle, no le he conocido, a José, a ver, el Chapo Tegó, el Chapo Tegó, es un, un científico, un historiador, que, su media, que se dedica a su media, y de los gravitos, o sea, eso que le costa seis años, aprender a leer, y decía, pues que es posible, que esté viviendo el psicoanálisis, pues es posible, que esté viviendo, este fantástico, no me acuerdo, la teoría de las civilizaciones, el de los tópicos, un señor que habló de los tópicos, que es más teórico, la teoría de las civilizaciones, pues es posible, que viviendo en otro planeta, que yo no, no me, pero yo dudo, de todo conocimiento espiritual, de intelectual, que me ha pasado por dos cosas, por el trabajo que no va, porque aquí, cuando yo estuviese, la profesora, que era una profesora, me dijo, ya sabes, hijo, que todos los dos días, dos horas a la semana, pico y pala, para ver si sale algo más, y tú lo puedes leer, y nosotros no sabemos, pero en realidad esto, yo no soy libre, tengo que atender a lo que hago, el pensamiento tiene que tener las normas, no puede ser, como la psicología, yo hago una, un esquema, y que no se ajuste, pues es que no está bien, ah, pues no, pero en el tema de esto, pues en verdad, se veía mucho, ya la candelo, en realidad, no sé yo, si es que esto, era cogeos para tonterías de la historia, o la produce ella misma, algo que es verdad, yo sé que, efectivamente, toda concepción intelectual, que vive de sí misma, es como si estuviera jugando a la luz, que no, las venas de la luz, se sabe, y de lo que se vive, y de luz, es verdad, pero lo que no está jugando a la luz, le da igual, pues entonces, algo que no tiene una base material, algo que no tiene una base racional, bueno, nosotros la razón, teníamos a hablar sin querer, cuando decía que, aquí acabó lo que se ha jugado al mundo, verás la razón, es verdad, la razón está muy maltratada, parece que se puede decir cualquier cosa, y no, no, y de la libertad, usted, usted no puede decir que a la noche, no puede, el primer control de la expresión suya, es la realidad, usted no puede decirlo esto, ni puede de tal forma, no puede decir ahora, no puede adelantarnos la hora y fastidarnos, o alegrarnos, cada uno se pone para allá, ¿sabes? Bueno, pues entonces, decía, no, yo quería tirarle la lengua, para que me hablase de su madre, pero, ah, bueno, no, no tiene mucho, realmente, lo único, yo me fui a vivir a este propio, y madre, bueno, pues si de que estaba fuera, me lavaban, me lavaban siempre, había tenido un ataque al corazón, yo estoy acostumbrado a tener dos veces recursos, por cosas de estas, y todavía, la corra llegó, o sesenta y tantos años, y yo, y yo estaba muy unido, claro, la hija único, también natural. Lo que sí, sí aparece mucho, es la relación con la escuela antigua, ¿no? Sí, claro, eh, que ha visto desde hoy, eh, quizá desde hoy, ahora me doy cuenta, yo creo que aquellos hombres, o aquellas mujeres, eh, pues no sabrían mucho, digo yo, por lo menos, por lo que dicen que, pero lo que sabían, lo sabían perfectísimamente, y nos hicieron amar estas cosas, a veces con maderas nos buscas, las mujeres mejor, mejor, ya por ejemplo, era más amable que nosotros, pero esa mujer simplemente era más amable, lógico, ¿no? parece lógico, quizá el hombre siempre necesita tener una representación, para que lo tome en serio, la mujer parece que no, entonces, no se oye. Nosotros, por ejemplo, esto que digo en broma, que en el rechazo de aceite vivimos una educación racionaria o igualitaria, si te hacían un chichón, tenías que hacerle, como es que te he hecho el chichón, pero si tú ibas un carijo, o no podías tener un carajo de un primo, un amigo que le hiciera al otro el chichón, pero claro, como esto llevas con negociaciones, pues entonces negociabas también con el chichón, como ya no te dolía, pues para que te ibas a vengar, y además serás amigo, pues ya lo hacías, ¿no? Así funcionaban las cosas también, con los maestros y con los demás en un plano, y familiares, que se queda sin, creo, pero claro, o sin salir hoy, o para el jueves, queda aquí en la escuela solo, solo de sol, si van, los sobitos a mí de sol, aquí no vas a hacer nada, ya bueno, mañana estando yo, claro, todas estas relaciones personales, si se rompen, se rompe la vida, las relaciones, no pueden ser con 130, que hay que ser con una, o con dos, o con tres personas, no podemos tener 300 amigos, pues ahora somos todos, no, pero ya no podemos, le haremos muchas escenas, como los demás las tienen, y gracias no las perdonan unos cuantos, y nosotros les perdonamos a ellos, si no esto sería invivible, que también las perdonan con la gente, no me piensas a escuchar, ¿ves? eso, más o menos, pues la escuela, la recuerdo, pero a ver, no acepto, las que sabíamos, las que lo hacían, ¿no? Pero no, 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 yo, no, yo, 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 desde el río, desde el mesopotamia, los cuatro ríos, no los dos, el frontera y el tígris, sino que sabíamos, de los ríos de Siberia, lo que nos interesaba, cuando leíamos el correo del zar, pues hemos leído el correo del, porque nunca, el bachiller tampoco, no nos imponía ninguna lectora, y la gente preguntaba, ¿qué leíos de ustedes? Yo nada, así se hace, así que tranquilo, ¿no? Nada más, no, 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 pero si estoy leyendo, ve que muy, muy sentimental, ya pasaron tres a época, pero claro, leíamos muchísimo, y después de la vida civil, como niños, hemos oído muchísimo, y muchísimas cosas, a veces, unas son retos al azar, y otras de la risa, otras de, pero esto enseña mucho, y hemos visto, claro, pues estuvimos, en gentes, si te lo he caos, no, un medio tontos, supuesto tontos, que le decías, oye, yo nacido en Mario 30, ¿qué día era la semana, que yo nací? Te decía, antes que el cerebro electrónico, ahora es a favor de Londres, pero entonces, ¿cómo en serio? ¿Qué estamos despreciando? Esto, te pide como, no, no, lo veía con un amigo americano, que es periodista, periodista americano en general, o menos hay de periódicos, pero en general es un, este ya es un hombre, claro, ya todo, 10 o 50 años, estos hombres pasan una temporada, o dos años, o tres años en un lugar, y lo va a hacer un liga. Esto le me contaba, que la primera cosa con suya, cuando estaba en el periódico, le mandaron a una institución militar, a que hiciera la presentación, de la equidad, de los grados que había, y entonces había un señor, el que estaba hablando allí, a unos oficiales, y le dijo, ¿qué es lo que digo? Y está llegando el periódico. Entonces ya, habló en inglés, y me dijo, bueno, esto es un grupo de, de chicos y de chicas, que se dan, grabados, dentro de los años, y se estamos dando clase de grego, para que haya tanto inglés. ¿Y dónde van a ir? Pues van a ir según a Yugoslavia, porque claro, el defensor de prensa americano, ha aprendido, que Roma nunca hubiera sido conquistada, si los límites hubieran estado España. Estaban en Roma, estaban muy cerca de los barranos. A estén de España da tiempo, y por lo tanto, estos señores van a ir, no van a aprender grego, o van a aprender otra cosa. La idea del ejército americano, y dijo, con mala infección, yo que me dijo, con mala infección, ya que la universidad no lo hace, es que un chico, una chica, que está en la calle, y puede tener un teletro extraordinario, no quede desaprovechado. Si la universidad no le interesa, haya cuentas. ¿Está bien, no? Está bien. Bueno, pues no sé si he dicho algo, pero de tal manera, pero espero que no se haya, se haya dado la lata, y con eso me voy muy contento. Este señor es el que ha escrito y todo, le da mucho la pena. Bueno, abrimos un turno de preguntas. Ya es una razón, ¿no es eso? Si yo quisiera preguntarle, a ver, quisiera preguntarle, maestro, primero felicitarlo, ¿por qué le seduce tanto Job? ¿Cómo Job? ¿Por qué le seduce? ¿Por qué le seduce? El libro de Job. ¿Por qué le seduce? Bueno, el libro de Job es una cuestión impresionante. Ya saben que, según los estudiosos, el libro se editó, se editó, se fue formando, y le pusieron una entrada y una salida un poco benébolas, para no ser tan terrible. Es una lucha del hombre y Dios. Es una lucha diciendo la verdad a todos. Y cuando Dios responde, evade un poco la cuestión. Y claro, hay mucho, hay mucho, si obvio, el sal, es difícil que vida el libro de Job como poema, como poema que le deja a uno sin vivir para toda la vez. Es alguien que aquí lo que decía este, el puestamericano, el libro de Namuno, el Kempis, a 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 Kempis, hace tiempo que no, o algo así, que no, y es por el libro que tú escribiste, era bonito. Bueno, pues, en realidad es para esto. De alguna manera, hay algunos libros que nos inquietan y no, este es uno de ellos que nos hablan sobre la etapa. La vida del hombre es como lleva. Es que ahora es muy fácil de beber. Es como lleva, es que se gusta, llamos un carro y va al fuego. No es más. Todo en serio esto tiene sus consecuencias y no malas. Y no malas. Es el un chaco. Los amigos de Job que entienden, tratan de hacer una teología barata y decirle que es que ha pecado y que por eso... A mí me dice un personaje extraordinario el uno en los árboles. Si los padres comieron la gracia, a ver, o a esa gracia o a sin madurar, los hijos no van a hacer la etapa, porque es injusto, claro. Por lo tanto, no valen esos argumentos del otro. El pensamiento único que nosotros ha sido tan difícil porque fue la pasión del protestantismo, pero que ha llenado toda la literatura y todo el arte europeo. Se diga ahora lo que se diga, lo más que vemos, y lo que se ha destruido. Porque cuando los protestantes empezaban a despintar imágenes se quedaban solas. El catolicismo, de alguna manera, que me permiten ustedes un poco así, extrapolación, yo creo que rumbo es con esas señoras tan carnosas y la celulitis y los cocineros y los cocineros que hacían una salsa y decían que a los calvinistas se les cortaba las grandes casas no cogean a cocineros que no fueran católicos. Esto está haciendo un letaje en visual pero de alguna manera hay unos solitos que hicieron la reforma. El bueno es bueno y esto es bueno y esto está bien y esto te hace para sumar la razón porque no lo compro en otras cosas. Pero claro, el católico es el optimista. Y la respuesta de siempre se ha reservado. O sea, ahora cuando la gente dice que bueno, no sabes lo que dices que no sabes lo que dices se puede por hacer tanto y por eso le digo nubes llama la atención a eso nunca lo vea. Usted compare la salida del baño debe de ¿cómo se llama? La... La... Debes saber que pinta nubes a la que pinta el... el holandés reba con talena. El holandés en la pierna de la... Debes saber está hasta la marca de la liga. Esto es, es una mujer que la de la rueda es una... Es una diosa sobre estos... Esto... Se ha llegado todo un modo. Resulta eso, señor, el vestido de negro. Casi todos son protestantes o los ha quitado greco. Una de las dos... Pero no digo católico, es verdad. Es verdad. Es la alegría. Esto sigue siendo. Si yo tengo un hijo que es astrónomo, estudiado en Holanda, y dice que al comer nos quedamos un mexicano un italiano y yo. Y los demás se suben un bocadillo, en el extranjero nosotros comemos, tomamos café, tomamos un cigarrillo, y excepto la cultura católica, pues, maldito, la Babilonia pecadora y tal. Pero yo no sé, que no se han ido igual. Entonces, es así. Estas cosas también son. Cuando somos iguales, afortunadamente, tenemos nuestras tradiciones. El día que su madre, todo lo decía, Estela, el amigo, o como se llamaba, aquel de, la tomó, no, Heisenberg, físico, decía, cuando un hombre olvida cómo hacía las tortillas su madre, no tiene remedio. Es verdad. Es verdad. Esto parece una tontuna, pero es verdad. Es una manera de significar que uno tiene su tradición. Hasta de hacer tortillas, si es que es así. Si es que es así. Entonces, eso, tenemos que ser fieles. Es el libro de Pablo, nadie renega, de lo que había a los 20 años. Es así. El mundo lleno de viejos, a los principicos, ¿no? Gente que habla de saltar, maldito, matarse, mejor esto que de. Pero hay que renegar la inteligencia, ¿no? Es que nosotros leíamos libros de brujas, pero no creímos nunca que la brujas existiera, claro. Leíamos de brujas, pero nunca creímos que existiera, no teníamos miedo ninguno. Sabíamos que era literatura. Pero es que ahora hay chicos que se han lanzado al aire, porque con la capa esa de cómo se llama. Eso, supermana, supermana, todo su hermano. Nada más. Bueno, yo por mi parte darle gracias a todos ustedes por aguantarles tanto tiempo y a este señor que ha trabajado, yo no, a este señor que ha trabajado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!